Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré para mí, pues podría enloquecer Nada en este mundo, nada en este mundo tendría Solo tú, solo tú que analizar Solo tú, sabes a dónde voy Sólo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú ¡Gracias!